El Lavado de Manos El Lavado de Manos El Lavado de Manos Lavamos y Lavamos Entrelazamos dedos Sin olvidar rudillos Rotamos bien las yemas Seguimos con pulgades No hay noches cuadrados Lavamos y Lavamos Sacamos las bacterias La técnica adecuada Debemos saber y siempre recordar El Lavado de Manos Para protegernos Y siempre cuidarnos Bien a nuestro entorno Te vas a acordar De todas estas enseñanzas Para desinfectarte Somos de salud Y somos enfermeros Con las manos limpias Bacterias se van Los negros venus Y los pacientes felices Pero no olvidar Y debemos recordar Lo primero es ser pacientes Debemos saber y siempre recordar El Lavado de Manos Para protegernos Para protegernos Y siempre cuidarnos Bien a nuestro entorno Te vas a acordar Te vas a acordar De todas estas enseñanzas Para desinfectarte Somos de salud Y somos enfermeros Con las manos limpias Bacterias se van Nosotros reducimos Pacientes felices Pero no olvidar Y debemos recordar Lo primero es ser pacientes Pero no olvidar Y debemos recordar Lo primero es ser pacientes Lo primero es ser pacientes Lo primero es ser pacientes Y debemos recordar